¡Hay empate! ¡Guardián abatido! Ahora depende de ti. Un blanco enemigo ha sido reanimado. Un blanco enemigo ha sido reanimado. ¡Muchad la zona y acabad con esto! Tu equipo ha sido eliminado. Tu equipo va perdiendo. Tu equipo ha sido reanimado. ¡Guardián abatido! ¡Suscríbete! 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 Equipo enemigo eliminado ¡Suscríbete! ¡Hay empate! ¡Gracias! 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 Eliminación es una pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Munición pesada en camino. Munición pesada disponible. ¡Gracias! Todos los enemigos han sido eliminados. ¡Hay empate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Equipo enemigo eliminado! ¡Este es el punto de partido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres lo único que queda! ¡Estás en la prórroga! Si no podéis matarlos, capturad la zona. El equipo alfa gana. Este es el punto decisivo. Juega como sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos los enemigos han sido eliminados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!